¡Qué batallón, Dios mío! No me acordaba yo de esta batalla, ¡qué guapa, bro! Hola, muy buenas a todos, ¿qué dice el barrio? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gustazo teneros por aquí. ¡Qué placer! Hoy se viene un videazo, porque además a mí me encanta cuando las cosas se ponen picantonas. Cuando el tema se calienta, se pone feo y ¡buah! Es que sí, las batallas de sangre tienen ese puntito, ¿no? Y vamos a ver este vídeo que se llama 4x4, con demasiada tensión, un vídeo que además lo petó. Así que vamos a petarlo también nosotros. ¡Matecito! ¡Wow! En serio ves que vengo ya, chaval, porque yo aquí no soy indecente, yo soy un extraterrestre. Y digo, ¿en Blanc? ¡Aquí no hay vida inteligente! ¡Yeah! Aquí no hay vida inteligente, yo tengo la cruz. Tú el extraterrestre, yo traigo la virtud. Yo soy Menin Black, ¿verdad que sí, my bro? ¡Mira la luz! Sí. ¿Sabes que vengo si le voy a bes... Mira, my bro? Eso es lo máximo que he oído en mi vida, ¿eh? Yo tengo el talento y voy a ganar. En su cara se corrieron Shakilo, Kim y Tupac. Y después de eso a Blanc le llaman Menin Black. ¿Cómo? Después de eso a él le llaman Menin Black, to flojo. Yo soy Menin Black porque te veo rojo. Yo aquí soy Menin Black porque te cojo. Es el extraterrestre, le encanta que le tapa en el tercer ojo. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer cuando a ella le he destrozado? Eres un perdedor, lo sabes, hermano. Siempre pierde este retrasado. Objeto perdedor no identificado. ¡Yeah! Objeto perdedor no identificado. Objeto toyacón más que consagrado. ¿Cómo es? Yo vengo en el himno. ¿Cómo ha subido el nivel las batallas, eh? Se ve muchísimo el avance, eh. Aquí las cosas eran más sencillitas, eh. La misma ceja que el extraterrestre de los Simpsons. Sí, el extraterrestre de los Simpsons. Yo tengo el talento y el sarasa. En semifinal, en la nacional, lo que pasa es que se siéntete porque dicen mi casa. ¿Cómo es? Porque digo mi casa. Y él se mira al espejo y dice mi grasa. ¡Yeah! En la sexta, tú un extraterrestre y yo un terrestre extra. ¿Cómo es? ¿Qué vas a hacer, hijo de perra? Yo soy un extraterrestre, pero vengo de otra tierra. Así que vengo en estructuras. Tengo tanta grasa que sobrepasa tu altura. Vienes de otra tierra. ¡Vamos! ¡Verdad que sí, que te calles! Que te quedes ya con el detalle. Que tú vienes de otra tierra, punto y aparte. Porque en tu puta vida nadie va a amarte. ¡Ooooh! ¡Pobrecito el necio! Esta es de mis batallas favoritas sin ninguna duda, eh. Espectacular. Si quieres darme clases, primero termina el colegio. ¡No! Dale, pelotudo. Se me hace el grande y en su casa a su hermano le limpia el culo. ¡Me lo limpio solo! Yo soy el eretero al trono. ¿Entiendes? ¿Quieres que te explique cómo? ¡Ja, ja! Tú ya me cagaste solo y desde ahora en adelante vas a estar en situación de abandono. ¿Qué dijiste? No entendí ni una rima sola. ¿Qué dijo ese carajo? No es mi broda. De la calle la nombra, de la calle hablan todas. Si te calles, puto, porque la calle siempre habló sola. ¡Ooooh! No es que no tienen lo necesario, que yo soy bueno. Yo soy un halcón milenario y que del balcón, miren varios. Que trueno en malo, yo soy una leyenda, soy legendario. ¡Ay! ¡Párate la mijiste dos veces esa como el cis! ¡Mírala al guacho, todavía es un aprendiz! Yo soy de la boca, claro como decís. Y vine a cerrarme la boca frente a tu país. Hombre, hermano, esto no se percata. Yo sería The River, el líder de Tocatas. Y en realidad se habló de River, es porque este se percata que no me interesa esto. Yo me río de la plata. Yo me río de la plata, son sus críos que no se percatan. Y en lo mío, ¿por qué no rapeó por plata? Es como River, ahora que lo pienso, solo pasa un año y se va para el descenso. Pero si tú eras el que estaba descendido y te volvieron a poner, aunque eres muy aburrido. Pero ahora ya no te vengan, te volviste repetitivo. Y ahora estás retirado después de perder conmigo. Sí, yo estaba descendido, nena. Estaba en mi casa pasando millones de problemas. Pero gané el trofeo, me gané la cadena. Modiciendo muy bien, felicidad y el teorema. No, yo a nadie felicito, me felicito a mí mismo si compito. Porque yo sé el tiempo que le dedico. Y hoy día los cabrón chicos no te van a dar los gritos. Pues se cambian los papeles y yo soy el favorito. ¿Vos no sos el favorito? Ey, si quieres esa rima, te la compito. Me pones el pibito, te pensaste mal. ¿Vos no sos el favorito? ¿Vos sos el local? ¿Cómo? Sí, soy el local. Qué acting le mete el trueno aquí. Qué bien le queda esa manita ahí, eh. Mirad eso. Y hoy día los cabrón chicos no te van a dar los gritos. Pues se cambian los papeles y yo soy el favorito. Le quita la mano. ¿Vos no sos el favorito? Ey, si quieres esa rima, te la compito. Me pones el pibito, te pensaste mal. ¿Vos no sos el favorito? ¿Vos sos el local? ¿Cómo? Sí, soy el local. Y esta loca lo escribió pa' poderla tirar. Yo soy el local y no me aprovecho de eso. Pa' hablar de la boca todo el rato y sin progreso. ¿Qué dices si no lo sabemos que es el local? Enfrente de tu país, tu país me la grita igual. ¿O no sos fly de chaval? Solamente es un cabrón chico soñando ser chichigan. Hermano, yo... Dios, Dios. Dios. Dios, Dios. ¿Cómo se me echan mal? Dios. Yo quiero ser chichigan como el Pablo, como el Black Roy. Ellos son compañeros míos y sepa dónde voy. En España, en México me la gritan a donde sea que yo soy. Y si no voy a Argentina y no me la gritan es porque todavía no voy. Dijiste una mierda, mejor movete Se me para en la balda y chihuate clavo 7 Me lo imagino en el espejo este peca Diciendo soy Pablito Chile con pistola de juguete Ay, ve, juguete, tu rap se pone como una mierda amarilla Tiene rimas sencilla Él habla de que me clava 7 y tengo métrica Porque incluso soy la séptima maravilla Bueno, le ha sacado totalmente de la batalla al menor, eh Me gustaría ver esta batalla a día de hoy, eh Qué barbaridad sería ¿Quién pensáis que ganaría ahora mismo? Ponérmelo en comentarios El menor o trueno a día de hoy Yo no lo debo tan claro, eh Trueno es el típico que no pierde forma ¡Batallón! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Tres, dos, tres! ¡No eres tan especial! ¡No soy tan especial! ¡Joder, que a mí no me grites! Y aléjate un poco, no vaya a ser que te expites Tranquilo, ¿sabes que te gano? ¿Quieres un besito? Pero ni tú eres de toque maricón Ni yo soy arcano ¡Oh! Ni yo soy arcano Lo dijo y vi acercando a mi pene su mano No seas cabrón Pero rape a mi es Si quieres gritar mejor Mira, a ver, hermano Te lo digo Ya estás mi voz Como te metan puñetazo Nos matamos los dos ¿Lo has pillado, maniga? Tú te mueres del cortazo Yo me muero por la onda expansiva Espera Que de un golpe te vuelvo, mi perra Después te vas a quedar con el culo hecho arena No me toques, perra Que de un vergasón te puedo quitar El poco pelo que te queda ¡Oh! El pelo que me queda No vale para nada Quiero que le escuchen Es lo que tocaba Para mí quedarme calvo no es una putada Porque aquí hay mucho más brillo Que en cualquiera de tus barras Que en cualquiera de tus barras leta Tú no tienes esas letras ¿Por qué te ponen la gorra a puñetas? Eres calvo El problema es que no lo aceptas Ok, cojonudo Y me la acepta secreta Ahora tú quítate la camiseta ¡No! Claro que no Quedó claro el reflejo ¿Quién sí ha superado los complejos? Yo, eso es lo que pasa Ustedes no quieren ver esta puta panza Pero yo entro en subasta No quito la playera Con quitarte El orgullo me basta ¡No! Pero qué orgullo, hermano Pero si me salgo ¿Me quieres dar duro, hermano? Estoy improvisando Dices que me estoy quedando calvo Clámame un puñal en el pecho Quizás así sienta algo ¡Oh! Sí, sienta algo Porque se lo clavan siempre Ya estás acostumbrado ¡Estáte tranquilo! Te va a dar algo, viejito Mejor regrésate al asilo Me regreso al asilo Pero porque soy novato Al asilo Y mira como así lo mato Tranquilo Te voy a darte duro Que este viejo Tiene fuerza suficiente Para patearte el culo Oye, el Inver muy bien, eh Le he visto nivel en esta batería Me ha gustado mucho Ha estado muy igual Hay súper divertido ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Qué guay, tío Que bien me lo pasé Ese evento, hermano La verdad es que el evento de Otumba Fue la hostia, eh Y funcionó muy bien A nivel de reproducciones Y a nivel de venta Y de todo ¡Se lo damos en tres! ¡Guau! Esto se puso muy intenso, eh ¿Sabes qué? Banguía me desahució Y eso para mí fue un putadón Pero el karma vuelve ¿Sabes por qué, Blon? ¡Por qué te voy a desahuciar De la competición! ¡Oh, yeah! ¡Que te desahuciaron, puto cretino! Si yo vengo y no me cuentes cuentos chinos Me desahució Me dice este fino No me cuentes la historia de tu vecino Y una puta mierda, chaval Me desahuciaron Y estuve dos años viviendo en un local Eso me pasó Lo saben en Alicante Vivía en un local Y te gano como visitante ¡Yeah! Te parece muy bien Te digo buen provecho Te desahuciaron Te quitaron lo del pecho Te desahuciaron Te dejaron en barbecho En esta competición Y yo el que no tiene techo ¡Madre mía! Pues claro que no tienes techo Porque va a ser hecho Hacerlo a mí A dejarlo satisfecho Claro que me desahuciaron Claro que te quemo Por eso digo Dedo central Para el Tribunal Supremo ¡Yeah! Para el Tribunal Supremo Que dice esta rima incierta Le desahuciaron Esa mierda cierta Claro que sí Empieza la reyerta Pero esta noche Yo te empiezo a dar puerta Pero bueno ¿Qué me dice el inútil? Se cree un puto gallo Porque se ha enfrentado a Chuty Eso es irresponsable Un hombre de verdad Es el que se enfrenta A las lágrimas de sus padres ¡Madre mía! ¡Madre mía! Con esa mierda Y con la puta parodia Las lágrimas de tu madre Me dices con actitud No vales Cuando a tu madre La haces llorar tú ¿Pero qué dices puto? ¡Sí! Esto no es demagogia Es que a mí siempre Me han enseñado a sonreír Lo siento Yo lo hago de nuevo Y esto es lo que pasa Cuando a un guerrero Le tocan los huevos ¡Qué batallón! Dios mío No me acordaba yo De esta batalla ¡Qué guapa, bro! Pero nunca ensayo Tú me estás diciendo Que me creo muy gallo Yo soy un gallo Y a ti te molesta Si le doy al pico Estoy en la cresta ¿Has visto por qué la gente habla La verdad Contra los juegos de palabras ¡Dios! Es la mierda que me trae este fiera Fin de la batalla Vuelve al mitin de Albert Rivera ¡Última! ¡Un culo, eh! Pero que dices retrasado Te pego de derechas Y no sabes lo que ha pasado Que esta noche tú con Pablo te has casado ¡YEEEH! ¡Qué batalla más bonita, brother! Muchos niveles ¡Guau! Vídeo espectacular Y no me digáis lo contrario Está guapísimo O sea Si te ha gustado este vídeo Como tanto como a mí O aunque sea más o menos Póngmelo en comentarios Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente ¡Un besazo!